Bailes Chikers Montocinos presenta Javier Santos y sus atrevidosos Javier Santos y sus atrevidos Javier Santos y sus atrevidos Javier Santos y sus atrevidos El sonido espectacular de este grupo sigue invadiendo los bailes con pura cola El sonido espectacular de este grupo sigue invadiendo los bailes con pura cola El sonido espectacular de este grupo sigue invadiendo los bailes con pura cola El sonido espectacular de este grupo sigue invadiendo los bailes con pura cola El sonido espectacular de este grupo sigue invadiendo los bailes con pura cola El sonido espectacular de este grupo sigue invadiendo los bailes con pura cola Sobre mi corazón, mi cara de la vida, pobre mi corazón ya no tiene su vida Te voy a escuchar, un amor por el amor, se acuerda en mi mente, se acuerda en mi corazón Pobre mi corazón, mi cara de la vida, pobre mi corazón ya no tiene su vida Pobre mi corazón, mi cara de la vida Pobre mi corazón, mi cara de la vida, pobre mi corazón Pobre mi corazón, 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 mi ¡Gracias! ¡Bienvenidos a todos los nuevos seres, cuadrados de Victoria presente! ¡Y esta es la ropa del Black Company! ¡Suerte todo, dice! ¡Gracias! 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 Ziva tu voz ¡Gracias! ¡Muchas García! ¡Gracias! ¡Muchas García! ¡Muchas Mariah! ¡Gracias! ¡Muchas García! ¡Muchas García! ¡Gracias! ¡Vamos los Perkins! ¡Oh, cu Imagínate! Música Música Música